Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Vamos a seguir haciendo ejercicios sobre el método de separación de variables. Y vamos a, como saben ustedes, llevan un poquito de tiempo de desarrollarlos, así que vamos a empezar directo con los ejercicios. Este se parece mucho al que hicimos ayer. Sin embargo, vea que las condiciones de frontera son ligeramente diferentes. Eso involucra que el problema de higien valores que vamos a resolver para la variable x va a ser ligeramente diferente. Vamos a tener otros, bueno, no necesariamente otros higien valores, pero muy seguramente algo va a cambiar con respecto a la anterior. Entonces vamos a, vamos a ir siguiendo la secuencia de pasos que vimos ayer, sin ponerle tanta mentalidad al número de pasos, sino siguiéndolos en orden. Primero era buscar una solución de la forma u de x coma t igual a x de x por t de t. Y luego sustituirlo en la cocción diferencial. Eso nos queda x de x, t prima de t igual a alfa, x bi prima de x y t de t. Entonces separamos las variables. Tenemos t prima de t entre alfa, t de t abajo. Y aquí tendríamos x bi prima de x sobre x. Y bueno, como ambos lados dependen cada uno de una variable diferente, entonces la única forma que ocurre es que sea constante. Y pues vamos a ponerle esta constante negativo lambda. Entonces tenemos los siguientes problemas de higien valores. Uno con respecto a t, sería t prima igual a menos lambda alfa t de t. Y otro con respecto a x, que es x bi prima más lambda por x, perdón, x normal, así. Igual a cero. Ahora vemos cuál es la consecuencia de aplicar la separación de variables a las condiciones de frontera. Entonces las condiciones de frontera en este caso son que la derivada de u con respecto a x, evaluada en cero coma t, sea igual a cero. Y lo mismo, pero en lugar de evaluarlo en l, perdón, en cero coma t, lo evaluamos en l coma t. Entonces esta condición de frontera sería x prima en cero por t de t. Y esto debe quedar cero. Y como por el mismo argumento que utilizamos la última clase para el ejercicio anterior, como la función t de t no puede ser idénticamente cero para todo valor de t, entonces nos quedamos con que x en cero es cero. La derivada de x evaluada en cero es cero. Similarmente, para la otra, es la derivada de u con respecto a x evaluada en l y t, sería x prima evaluada en l y t de t. La tenemos igualada a cero. Lo cual nos deja que x prima de l sea cero. Ok, entonces tenemos ahora que resolver los problemas de y en valores. Primero empezamos con los problemas, con el problema de y en valores para x, porque en x tenemos las condiciones de frontera. Si por alguna razón las condiciones de frontera fuesen en términos de t, entonces resolveríamos primero el de t. Pero bien, entonces vamos a, resolvemos primero el siguiente problema, que es el de las x con estas condiciones de frontera. Es importante que nosotros en el momento de trabajar el método de separación de variables, hagamos o hagamos notorio o hagamos ver exactamente el problema de y en valores para x, con las condiciones de frontera. Porque si este problema ya lo hubiésemos resuelto, podríamos directamente colocar los eigen valores y eigen funciones, sin necesidad de revisar todos los casos de nuevo. Es decir, si este problema surge, por ejemplo, más adelante o en otro ejemplo, podría utilizar directamente el resultado que vamos a obtener a continuación. Y también, si el problema de ayer surgiese en un ejemplo, es decir, el problema, no toda la ecuación diferencial, sino este problema de y en valores. Si el problema de y en valores de ayer ocurriese en otra ecuación diferencial, yo podría tomar ese y en valores y en funciones y no hacer todo el desarrollo de nuevo. Pero por eso es importante tener definido qué vamos a resolver. Porque si no es el mismo problema, no podemos usar la misma solución. Note que aquí cambia por las derivadas. Aunque la ecuación de arriba es la misma, las derivadas, perdón, las condiciones de frontera involucran derivadas. El hecho de que la función o la ecuación sea la misma que la anterior, lo único que nos dice es que probablemente vamos a hacer la misma división en casos que ayer. Y esa división en casos es inherente a la ecuación diferencial, porque tiene tres esquemas de solución dependiendo del valor de lambda. Porque cae dentro de las tres opciones de raíces reales distintas, raíces reales repetidas o raíces complejas conjugadas. Entonces tenemos tres casos y tenemos que descargarlos todos de nuevo. El primero con lambda negativo. En este caso, pues la ecuación diferencial tendría por solución a una constante por una exponencial de raíz de menos lambda x. Más b por e a la negativo raíz de menos lambda x. Las soluciones de la ecuación que nos obtenemos aquí, pues, son las mismas que obtuvimos ayer, porque la ecuación diferencial es la misma. La cuestión es que ahora, para descartarlas, las condiciones de frontera son ligeramente distintas. Entonces, vean que necesitamos la derivada de la función x. Entonces, calculemos esta derivada de un solo. Es menos lambda por a e a la raíz de menos lambda x, menos raíz de menos lambda por b e a la menos raíz de menos lambda x. Ahora bien, la condición de frontera dice que x' en cero. A ver, por directa evaluación sería raíz de menos lambda por a menos raíz de menos lambda por b. Y debe de quedar igual a cero. Ahora bien, como lambda es negativo, este valor de raíz de negativo lambda es un número que no es cero. Entonces, podemos simplemente decir que a menos b es igual a cero. O lo que es lo mismo que a es igual a b. Y ahora x' en l va a ser raíz de menos lambda a por e a la menos, perdón, por e a la raíz de negativo lambda o de menos lambda l, menos raíz de menos lambda, y en lugar de poner b voy a poner a porque son iguales, e a la raíz de, a la negativo raíz de menos lambda l. Y esto también va a estar igualado a cero porque aquí arriba lo dice. Ahora bien, por el mismo argumento de antes puedo mandar a dividir el raíz de menos lambda. Eso no es un número distinto de cero en este caso. Entonces nos queda que a por e a la menos, a la raíz de menos lambda por l, menos e por menos raíz de menos lambda l. Así es igual a cero. Pero ya hemos discutido desde ayer que esta resta de exponenciales no puede ser cero porque uno es con exponente positivo y la otra es con exponente negativo. Así que es imposible que sean iguales por la monoticidad de la función exponencial. Es una función estrictamente creciente. Entonces puedo mandar a dividir esta resta de exponenciales y lo que me queda entonces es que a es igual a cero. Luego, si a es igual a b y a es igual a cero, entonces x de x me queda cero. Se descarta este caso, aquí no hay ejen valores. Ahora con lambda igual cero, veamos qué sucede. Tenemos x de x, sería en este caso a más b por x. Ocupamos la derivada, x prima de x sería b. Entonces aquí, al hacer x prima en cero, eso seguiría siendo b porque b es constante. Y pues entonces tendríamos que b es cero. Por otro lado, x prima en l sería igual a b, pero b es igual a cero. Así que ya cumple la condición de frontera. No hay ningún problema aquí. Esto significa que la solución nos quedaría x de x igual a a. Eso es algo que puede llegar a suceder. Que la función sea constante. Porque el único caso que nosotros no queremos es que sea constante e igual a cero. Pero que sea constante e igual a a, es una situación que puede llegar a ocurrir. Entonces, resulta que la conclusión de esto es que lambda, que le voy a poner su índice cero. Igual a cero es un índice en valor. Y x cero de x. Que en este caso debería de colocar a porque es lo que me quedaría. Pero recuerde que nosotros podemos, para construir la índice en función asociada. Podemos darle valores a las constantes. Y de forma que quede lo más simple posible. Así como hemos hecho antes que le damos valor de uno. Aquí a a le damos a dar valor de uno. Y pues esta va a ser nuestra índice en función. ¿Ok? Entonces en este caso el lambda igual cero nos genera un índice en valor y una índice en función. Por eso cada vez que nosotros planteamos un problema de índice en valores. Es necesario revisar todos los casos. No solamente irnos al negativo. Si nosotros nos hubiésemos guiado del problema anterior. Y nos hubiésemos ido de un solo a lambda positivo mejor dicho. A lambda positivo saltándonos este y este. Habríamos perdido un eje en valor que es importante. Porque genera una solución. ¿Ok? Entonces siempre tenemos que hacer todos los casos. Y ahora vamos a revisar con lambda positivo que encontramos. Si lambda es positivo entonces la solución de la ecuación diferencial ordinaria. Que nos queda a coseno de raíz de lambda x. Más b por seno de raíz de lambda x. Acupamos la derivada de esto. Lo cual nos va a quedar menos raíz de lambda a seno de raíz de lambda x. Más b por raíz de lambda por el coseno de raíz de lambda x. Ahora x prima en cero. Si evaluamos directamente en la derivada que tenemos arriba nos queda b raíz de lambda. Y por la condición de frontera eso tiene que ser cero. Como el lambda es positivo puedo mandar a dividir raíz de lambda y nos queda que b es cero. Ahora x prima en l. Sería, a ver, el b es cero así que esta parte ya no la podemos descartar sin problema. Entonces nos queda negativo raíz de lambda por a. Por el seno de raíz de lambda e l. igual cero. Entonces el raíz de lambda lo podemos mandar a dividir. Ese no afecta por ser positivo. El negativo también se podría ir si quisiéramos. El a. Podría llegar a ser cero. Pero en ese caso nos quedaría una solución trivial. Y pues las soluciones triviales que es la de x igual cero. No nos interesa. Entonces nuestra opción recae en que esto se haga cero. De hecho es igual que. Igual que en el ejemplo de ayer. Aunque la forma en la que estamos llegando a los eigen valores sea distinta. Pero van a quedar los mismos de ayer. Porque ahora necesitamos que el seno se haga cero. Para que el seno se haga cero. Entonces el argumento. Debe de ser igual a n pi. Para n igual a 1, 2, 3 en adelante. Entonces tendríamos lambda n. Igual a n cuadrado pi cuadrado sobre l cuadrado. Para n igual 1, 2, 3 en hasta el infinito. Y estos son los eigen valores. Observe que quedan los mismos que ayer. Eso es mera. Mera casualidad. No hay una relación directa entre. Entre este problema y el anterior. Más allá de los que tiene que tienen los mismos eigen valores. O sea no hay como una regla que le diga. Bueno si esto pasa. Entonces van a tener los mismos eigen valores. Al menos no es una. Al menos si hubiese una regla. No es tan conocida. No se suele explicar. Tal vez no la conozco. Puede llegar a ser. Pero de momento. Hasta donde yo les puedo decir. No hay una regla que diga. Que van a tener los mismos eigen valores. Ahora bien. Sucede que aquí. Las eigen funciones cambian. Porque las eigen funciones asociadas. A esta. A estos eigen valores. Van a ser las funciones. X n de x. Que se obtienen a partir de. De sustituir estos eigen valores. Y los valores de a y de b. En la solución. Que teníamos al principio de este caso. Tuvimos que b es igual a cero. Así que la solución nos queda. De la forma a coseno. De n pi x sobre l. Y de nuevo podemos elegir a. De forma que la función sea lo más sencilla posible. Así que elijamos a igual a uno. Entonces estas son nuestras eigen funciones. Mismos eigen valores. Pero diferentes eigen funciones. Ok. Ahora que ya tenemos las eigen funciones. Y en valores. Resolvemos el otro problema. De los que teníamos acá. Perdón. Acá arriba. Ya resolvimos el de x. Ahora vamos a resolver el de t. Entonces resolvemos ahora. T sub n prima de t. Igual a menos. Alfa por lambda. Que es n cuadrado. Pi cuadrado sobre. L cuadrado. Por t sub n de t. Ok. Ok. Recuerde que. El sub índice n aparece. Porque los lambda. Dependen de n. Bueno. Y esta ya la resolvimos. Es. Prácticamente idéntica. A la. A la solución que. Bueno. Es idéntica. Literalmente. A la solución. De. O a la ecuación que teníamos ayer. Para t. Y pues. Nos quedó que. T sub n de t. Era una constante. Que vamos a llamar. C sub n. Vamos a mantener la dependencia de n aquí. Por e. A la menos. Alfa n cuadrado. Pi cuadrado. T. Sobre. L cuadrado. Ok. Entonces tenemos. X n. Y t sub n. Existen. Infinitas. Soluciones. De la e de p. Que cumplen. Que cumplen las condiciones de frontera. Que cumplen las condiciones de frontera. Esas infinitas funciones. Serían las. U sub n. De. X coma t. Que van a ser. C sub n. N. Por la exponencial. E a la menos. Alfa. N cuadrado. Pi cuadrado. T. Sobre. L cuadrado. Por la. Seguen funciones. Que sería. Coseno. De n. Pi. X. Sobre. L. Entonces. Proponemos. Como solución. A. U. X coma t. Que sea. Igual a la serie. De n. Igual a 1. Hasta infinito. Aunque de hecho. Mmm. Hay una. Hay una. Hay una cuestión. Antes de. Proponer la solución. Hay un pequeño detalle. Existen infinitas soluciones. Que cumplen las condiciones de frontera. Que son estas. Para n igual 1. 2. Y 3. Hasta el infinito. Pero nos estamos olvidando de un eje en valor. El que tuvimos aquí. Lambda cero igual cero. Con esta eje en función. El detalle está. En que. Resulta. Que en este particular problema. Si yo coloco. O si yo admito. Que esto empiece en cero. Voy a recuperarle. El eje en valor. Que tenía arriba. Si yo coloco. N igual cero acá. Obtengo esto. Y. Además. Si yo coloco. N igual cero. En la eje en función. Tendría coseno de cero. Que sería 1. Así que. Técnicamente. Estas serían. Podríamos. Incluirlas todas. Y así. No se nos olvida. Ninguno. Si en lugar de empezar. En. En 1. Empezamos en cero. En cero. Para las. Eigen valores. Y para los. Eigen funciones. En. 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 Bien, tendríamos que, o sea, si lambda cero no lo hubiese podido incluir en esta cuenta de acá arriba, tendría que hacer dos casos para la resolución para T. Porque esta T depende de lambda y el lambda tiene dos casos, uno cero y el otro negativo. Entonces esos dos casos tendrían que verse reflejados en esta ecuación de T también. Sin embargo, como tuvimos la fortuna de que lo podíamos escribir todos los de los dos casos de una misma forma, entonces pudimos seguir trabajando y solamente haciendo una ecuación. Pero repito, solo para que quede, para que lo tengan presente, si no podemos construir todos los 6 en valores con una sola expresión, tenemos que hacer división en casos. Los 6 en valores cuando, en este caso sería los 6 en valores para lambda igual cero, que sería ese cero, y la I en función correspondiente. Aunque para la ecuación en T solo nos interese el 8 en valor. Ahora, fíjense que solo por completitud, si hiciéramos el caso de lambda igual cero, todo este término sería cero y sería T' igual cero. Entonces lo que tendríamos es una constante, que T sería una constante. Y si nosotros hacemos lambda igual cero en este exponente, o sea, si hacemos N igual a cero, entonces toda esta exponencial seguiría, porque quedaría igual a 1, y nos quedaría una constante. Así que, nuevamente, no ocupamos hacer división en casos, porque la solución es la misma, independientemente de si lambda es positivo o cero. Pero bueno, es algo que era necesario mencionar, porque si no se puede hacer, entonces habría que hacerlo por casos individuales. Esto lo que implica es que la sumatoria que vamos a proponer va a ser de esta forma. En lugar de empezar en 1, va a empezar en 0, y va a ser la suma de todas estas soluciones. Entonces vamos a proponer esto como solución. Ahora, fíjense que esta expresión que nos queda aquí, se parece bastante a una serie de Fourier en cosenos. De hecho, las siguientes funciones que tenemos son cosenos. Así que la serie de Fourier generalizada sería básicamente una serie de Fourier de cosenos. Entonces, esto todavía no se parece a una serie de Fourier de cosenos, porque el término de n igual a 0 aparecía por fuera. Entonces, es conveniente en este punto hacer que se parezca a una serie de Fourier en cosenos, ya que las siguientes funciones son cosenos. Entonces, la serie de Fourier en cosenos empezaba como un medio de a sub 0, más la serie de n igual a 1 hasta infinito, de a sub n, por los cosenos. ¿Ok? Solamente que aquí, además de los cosenos, tenemos esta función de aquí, pero como esa depende de t, de momento pues ahí queda nada más. Solo la vamos a copiar. Por el coseno de n pi x. Entonces, ahora sí se parece a una serie de Fourier en cosenos. Vea que le cambié el nombre a las variables, porque... Bueno, a los coeficientes, porque aquí lo teníamos como c sub n, pero este de afuera, todo esto, es el c sub 0. Y esto, este sí es el mismo c sub n. Entonces, la cuestión es que lo único que cambia es este c sub 0. Y la razón por la que cambia es porque la fórmula de los a sub n, sí va a quedar la... O sea, va a ser la misma, ya sea para 0 o para n. Pero el valor de a sub 0 no coincide con c sub 0. Entonces, cuando sea una serie de Fourier en cosenos, sí va a ser necesario adaptarla, para que se vea igual. Entonces, aquí la ventaja es que si n es igual a 0, esta exponencial se va. Y el coseno me queda igual a 1. Así que solo me queda el c sub 0. Ese c sub 0 es el que está sacado aquí. Y lo reescribimos como 1 sobre... Perdón, como 1 medio por a sub 0. ¿Ok? Entonces, esta es la que vamos a proponer como solución. Ahora bien, el siguiente paso es hacer que la solución que estamos proponiendo cumpla la condición inicial. Entonces... Vamos a ver. Tenemos que... U evaluado en x, 0. Evaluado. O sea, como esto es lo que estamos proponiendo como solución, si lo evaluamos, nos queda un medio de a sub 0 más la serie de n igual 1 hasta infinito de a sub n. Evaluamos en t igual 0, lo que hace que la exponencial se vaya. Nos queda igualado a 1 la exponencial. Y por el coseno de n pi x sobre n. Y por otro lado, esto para que cumpla la condición inicial debe ser igual a phi de x. Y ahí ya está. Esto ya no puede verse más claro. Esto es igual a la serie de Fourier de la función phi. Para que esta igualdad se cumpla, esta tiene que ser la serie de Fourier en cosenos de la función phi. Entonces, por lo que a sub n va a ser igual a 2 sobre l integral de 0 a l de phi de x por el coseno de n pi x sobre l. ¿Ok? Entonces, ya. Si... Y esto, por cierto, se cumple para n igual 0, 1, 2 en adelante. ¿Ok? Entonces, aprovecho ya que lo tengo escrito aquí. Y la razón por la cual cambiamos de c sub 0 a un medio de a sub 0 es porque el a sub 0 tiene esta misma fórmula. En cambio, si yo colocara el a sub 0 directamente, o sea, el c sub 0 no sería igual a esto. O sea, el c sub 0 sería igual a 1 sobre l integral de 0 a l de phi de x. Perdón. A ver. Sí, así es. Entonces, no tendría el 2 sobre l. Entonces, es básicamente por eso que nosotros hacemos el cambio. Para que todos los a tengan la misma fórmula. Entonces, por lo tanto, la solución es u de x coma t igual a un medio de a sub 0 más la serie de n igual 1 hasta infinito de a sub n por la exponencial menos alfa pi cuadrado n cuadrado t sobre l cuadrado por coseno de n pi x sobre l donde a sub n es igual a 2 sobre l integral de 0 a l phi de x coseno de n pi x sobre l de x para n igual 0 1 2 en adelante. Entonces, aquí parece que estoy repitiendo lo que ya tenía o lo que ya sabía y en realidad sí. Ya habíamos propuesto esto como solución y los coeficientes tendrían que ser estos pero de momento aquí solo fue una propuesta. Aquí ya estamos confirmando de que sí va, sí es la solución porque esto de aquí satisface la ecuación diferencial y las condiciones de frontera pero cuando le agregamos esto ahora esto de aquí satisface la ecuación diferencial las condiciones de frontera y la condición inicial. Entonces satisface todo y por tanto ahora sí sería la solución. Y bueno ahí está ese ejercicio. Obviamente ya la diferencia entre este que es genérico y un ejercicio práctico sería que habría que hacer el cálculo de los coeficientes. si tenemos la función phi de x y no está expresada así de forma general habría que calcular estas integrales en función de n y luego sustituirlas en la sumatoria. Ahí no haría falta especificar quiénes son esas sub n porque ya irían incluidos aquí. Esa sería la única diferencia de este ejercicio genérico a un ejercicio en el que le dan una función específica. Ok entonces ahí está hagamos otro. vamos a cambiar un poquito las ecuaciones vamos a dejar tranquila la ecuación de calor y ecuación de difusión y vamos a resolver la ecuación de la onda pero en el dominio de 0 a L es decir en un dominio finito para X con condiciones de Dirgle perdón está mal aquí es 0,t igual 0 igual 0 perdón L,t ok y ¿qué más? las condiciones de las condiciones iniciales U de X coma 0 va a ser igual a Phi de X y como la función U tiene dos derivadas con respecto a T para condiciones iniciales también necesitamos de la velocidad o de la derivada con respecto a T y la vamos a llamar Phi de X ok el problema de de la ecuación de la onda en un intervalo finito y lo vamos a resolver bueno el esquema no cambia empezamos buscando una solución UX coma T de la forma X de X por T de T sustituimos en la ecuación diferencial lo cual nos deja X de X por T bi prima de T igual a C cuadrado X bi prima de X por T de T lo cual nos deja T bi prima de T entre C cuadrado T de T igual a X bi prima de X y X de X acá abajo de nuevo como el lado izquierdo depende de T y el derecho de X esto es igual a menos lambda donde esto es una constante entonces fíjense que realmente uno busca siempre simplificar lo más posible la ecuación para X porque vea los problemas que vamos a resolver ahora entonces esto tenemos dos problemas de I en valores tenemos T bi prima de T más lambda C cuadrado T de T igual a cero y tenemos X bi prima de X más lambda X de X igual a cero claramente podemos notar que en comparación al ejercicio anterior el problema para T es diferente pero para X es el mismo entonces bueno vamos a ver veamos qué pasa con las conexiones de frontera aquí entonces tenemos que vamos a hacerlo así U de cero coma T esto es X de cero por T de T es igual a cero con lo cual X de cero es igual a cero bien ahora por el otro lado permítame ok U de U de L coma T va a ser X de L y T de T y en nuestro problema está igual a cero por lo cual X de L tiene que ser cero bien bien ahora resolvemos primero este problema que es el de X X de T más lambda X de X igual a cero con X de cero igual a cero y X de L igual a cero este problema de valores que tenemos aquí es exactamente el mismo que el de ayer ni una cosita más ni una cosita menos exactamente el mismo por lo tanto aquí va a ser admisible que nosotros copiamos de lo que ya habíamos hecho entonces aquí tenemos los seis en valores lambda N que sería igual a N cuadrado pi cuadrado sobre L cuadrado para N igual 1 2 3 en adelante y las seis en funciones que obtuvimos ayer que son la seno X sobre N de X sería seno de N pi X sobre L para N igual 1 2 en adelante ok bien entonces ya que nos ahorramos el trabajo de resolver el problema de N valores tenemos una ganancia de tiempo y lo que podemos hacer ahora es pasar a la siguiente etapa o el siguiente paso del algoritmo que sería resolver ahora para T el problema para T sería T sub N pi prima de T más lambda sub N que es N cuadrado pi cuadrado entre L cuadrado por C cuadrado o sea que vamos a agregar aquí C cuadrado también por perdón X no T sub N de T este este es este es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes entonces técnicamente aquí habría que hacer en principio sin analizar nada más tres casos habría que ver cuando esto es positivo negativo o cero pero realmente esto de aquí no puede ser negativo todas las cantidades que están involucradas son positivas tampoco puede ser cero porque los seis en valores los valores posibles de N empiezan en uno y lo demás son constantes positivas así que afortunadamente aquí de un solo ya sabemos que el único caso que interesa es que el coeficiente que está acompañando a T sub N de T es positivo y entonces la solución sería T sub N de T igual a A sub N por el coseno de la raíz cuadrada de ese coeficiente N pi C T sobre L más P sub N por el seno de N pi C T sobre L ok entonces tenemos esto y ¿qué hacemos con ese A sub N y B sub N? pues de momento nada de momento esa es la solución ya vamos a ver qué hacemos con ello ¿qué hacemos después de tener las Agen funciones y la solución para T? nosotros afirmamos que tenemos infinitas soluciones para la ecuación diferencial más las condiciones de frontera y esas infinitas funciones son las U sub N de X coma T que son igual a A sub N coseno de todo esto o sea toda la función T sub N de T por los X sub N de T o sea o sea las L en funciones ya cuando usted esté trabajando ejercicios si le queda una situación más o menos parecida como esta no se deje llevar por el hecho de tener que escribirlo rápido el hecho de querer escribirlo rápido porque un error común es que por ejemplo aquí afuera se escriba lo que está acá dentro de argumento N P C T sobre L y aquí afuera no va eso va N P X sobre L se parece mucho pero en lugar de C por T es X ok entonces cuidado con eso principalmente o equivocar si escribir aquí seno de N P X sobre L dos veces entonces confundir los argumentos de los senos y cosenos en un tipo de solución así puede ser un error que mejor les comento para que lo puedan prevenir entonces proponemos como solución lo siguiente a ver proponemos como solución aude a lo mejor lo voy a hacer en la línea de abajo porque ya sé que esto queda bien larga la expresión entonces tenemos la serie de N igual 1 hasta infinito de A sub N coseno de N pi C T sobre L más B sub N por seno termítanme un segundo que a veces esto se pone lento y voy a desconectar volver a conectar ok proponemos como solución a esto N pi C T sobre L y todo esto por el seno de N pi X sobre L ahora aquí podría suceder un pequeñísimo y al mismo tiempo significante error y es para ajustarlo a las condiciones iniciales podríamos llegar a pensar que se necesita una serie de Fourier completa porque hay senos y cosenos pero la realidad es que no quien define si se ocupa una serie de Fourier de senos de cosenos completa o generalizada son las seis en funciones y aquí las seis en funciones son estas así que no no ocupamos una serie de Fourier completa ocupamos una serie de Fourier en senos porque senos son las funciones las seis en funciones de este problema ok pendientes con eso ahora tenemos que u de x,0 por sustitución directa en la propuesta de solución es igual a esto a ver si t es 0 nos queda a sub n aquí el seno de 0 se va y nos queda a sub n por seno de n pi x sobre l ok y por la condición inicial del problema esto debería de quedar igual a phi de x entonces para que se cumplan los a sub n tienen que estar dados por 2 sobre l la integral de 0 a l de phi de x por la hija en función seno de n pi x y sobre l y esto es para n igual 1 2 3 en adelante ok ya tenemos los a sub n nos faltan los b sub n de donde creen que puede salir bueno teníamos dos condiciones iniciales pues si con una condición obtuvimos los a sub n la otra debería salir de los de la otra los b sub n deberían de salir de la otra condición inicial pero para esa condición inicial ocupamos la derivada de u con respecto a t entonces primero hagamos la derivada de u con respecto a t de la propuesta de solución en este caso no estamos viendo los detalles de por qué es válido pero vamos a hacer una derivación término por término es decir vamos a dejar que la derivada entre en la sumatoria eso no siempre es válido en general pero para el análisis de Fourier hay una el libro está justificado pero no le hemos entrado tanto detalle a la parte de análisis pero en los libros tenemos justificación del por qué nosotros podemos hacer el ingreso de la derivada parcial en la serie nosotros lo podemos hacer libremente entonces si derivamos esto con respecto a t esto lo considera una constante entra en la sumatoria y lo que nos queda es a ver la derivada de coseno nos va a quedar menos a sub n por el coeficiente de la t en el argumento del coseno que es n pi por c sobre l por el seno de n pi ct sobre l más b sub n por el coeficiente de t en el seno que es n pi c sobre l y la derivada de seno es coseno ok y el paréntesis de acá y la hija en función siempre que puedan rotulen su función para no confundirse esta parte es hija en función y toda esta es solución de t sub n de t o también en lugar de hija en función también podrían colocarle x sub n de x el caso es que tenerlo así le puede ayudar a usted a organizarse y saber que no le falta nada aquí hice la derivada de t sub n de t y lo que me falta que es la hija en función o la x n de x ahora evaluemos en t igual cero para obtener la condición inicial tendríamos la serie de n igual uno hasta infinito si evaluamos en t igual cero se va este primer término y este de aquí es uno lo cual nos deja b sub n por n pi c sobre l por el seno de n pi x sobre l este paréntesis sobraba nos queda esto y por el problema esta serie debería de quedarnos igual a perdón fino si de x ok entonces esto como tal es el desarrollo en serie de Fourier en senos de la función si de x pero en este caso el b sub n no es o sea b sub n no va a ser la integral una parecida a esta de acá arriba sino que todo este coeficiente va a ser igual a una integral parecida a esta entonces para que esto se dé para que eso sea la serie de Fourier tendríamos b sub n por n pi c sobre l igual a 2 sobre l por la integral de 0 a l de de si de si de x por seno de n pi x sobre l y y esto y esto es para n igual 1 2 también hasta el infinito pero aquí tenemos que hacer un paso más porque tenemos que despejar para b sub n b sub n nos queda entonces 2 sobre n pi por c note que se cancela la l integral de 0 a l de si de x por el seno de n pi x sobre l para n igual 1 2 3 en adelante ahora ya tengo el b sub n y tengo el a sub n así que solo me resta concluir por lo tanto la solución del problema es u de x coma t igual a la serie de n igual 1 hasta infinito de a sub n por coseno de n pi c sobre n pi c sobre l más b sub n por el seno de n pi c sobre l y todo esto multiplicado por seno de n pi x sobre l donde n es 2 sobre l la integral de 0 a l de phi de x seno de n pi sobre l y b sub n es 2 sobre n pi por c integral de 0 a l de si de x por seno de n pi x sobre l y estos dos son válidas para n igual 1 2 3 en adelante y ahí está nuevamente si el problema no fuese genérico sino que fuese con funciones concretas y especificadas pues habría que a lo que hicimos agregarle el cálculo de estos coeficientes y luego agregarlos acá es perfectamente posible que alguno de estos queden queden 0 tal vez o puede ser que queden en términos de 0 cuando sea par y cierto número cuando sea impar así como nos salieron cuando trabajamos en estos en las series de Fourier en senos y cosenos puede llegar a suceder así que después de esto o después de llegar a qué valores tienen los coeficientes probablemente si la función está especificada vamos a tener que hacer unos cuantos pasos más pero de momento si es así en general aquí terminaría y bueno por hoy eso es lo que íbamos a trabajar mañana vamos a trabajar viendo o variando siempre las condiciones de frontera vamos a ver una condición mixta es decir que vamos a tener una de Dirichlet y una de Neumann les voy a mostrar también qué pasa si nosotros no tenemos condiciones homogéneas es decir qué pasa si por ejemplo aquí no quedaran igual a cero sino aquí igual a otra cosa que tendríamos que hacer eso también se lo voy a ilustrar en la clase de mañana y lo lo último que vamos a hacer es vamos así lo de las lo de las fuentes y el principio de 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 Duhamel entonces eso es lo que vamos a ver mañana eso es poco en sí solo son tres ejemplos más solo que variando casos ok entonces eso es lo que estamos haciendo en esta última etapa ver diferentes casos pero el esquema de solución es el mismo ok entonces no sé si hay alguna duda o pregunta antes de terminar entonces vamos a quedarnos aquí tengan plis tarde y sigamos mañana listo gracias entonces hemos Vamos.